Mi nombre es Anderson Arroyo, estamos actualmente centrados en la provincia de Esmeralda. Es uno de los bosques más extensos y primarios. Es lo que nos identifica a nosotros como una playa de oro. Siempre he vivido agradecido con nuestros ancestros, porque ellos fueron los que dieron esa dirección a nuestra comunidad para que podamos conservar. Y nosotros como jóvenes seguimos ese mismo ejemplo, de mantener nuestros bosques ahí y tratar de luchar para que la minería no llegue a nuestra comunidad. Tenemos actualmente alrededor de 11.000 hectáreas en conservación. Por ejemplo, hay árboles que solamente hay aquí. Por ejemplo, el culo de negra. Ese árbol no hay en ninguna parte del mundo, solamente aquí. La única parte que se consiguió. Por ejemplo, además de ser un árbol maderable, también son curativos. Hierba aliza para tomar agua. Usted la lava bien y la pone en agua. Cuando ya el agua hierve, usted la larga ahí. La verbena para la gripe, para el tabardillo también, verbena mala. El campo es lo máximo. Usted oxigena los pulmones. Nosotros tenemos nuestra propia medicina dentro del campo. Con nuestros mismos recursos nos hemos movilizado. Hemos estado caminando en nuestro territorio, cuidándolos, luchándolos, peleando con personas para que se mantengan ahí. Y eso nos ha dado la pauta para nosotros poder conservar y así mismo enseñarles a nuestros jóvenes a trabajar. A cultivar la tierra, lo que es a sembrar el cacao, lo que es a la pesca minería al terzanar. Mis padres me han encaminado a eso, no a la destrucción, sino a conservar lo que tú tienes, a cuidarlo, a protegerlo. Te digo que a mí sí me gustaría no volver atrás, sino rescatar un poco de nuestra cultura. De que vuelvan nuestros ancestros a contarnos un poco más de la historia de Playa de Oro. Yo pido al mundo que tomen ese ejemplo de la comuna Playa de Oro para que también sean parte de la conservación. Y dejarles, por ejemplo, a nuestros hijos un legado. Y que mañana, por ejemplo, lleguen a esas comunidades y puedan ver un árbol. Un árbol antiguo, un árbol adulto, que tal vez en algunos pueblos no lo vayan a conocer o no lo vayan a llegar a tener.